Se fueron viniendo, viniendo y esto es fabuloso, es algo increíble de compartir y naturalmente a Paulina porque es maravilloso encontrar una alma gemela tan lejos de Colombia y tan cerca al mismo tiempo porque en el fondo yo creo que de una o de otra manera todos los colombianos somos un poquito mexicanos y todos los mexicanos son un poco colombianos por la música, por la comida, porque nos gusta lo mismo, porque nos reímos igual por ese tipo de cosas, entonces encontrar además a Paulina que tiene muchas cosas semejantes a mí, es increíble estábamos hablando y conociéndonos y caramba, cómo van paralelas la vida, eso es increíble, increíble no es una mariposa, es algo simbólico, pero ya me tenía un poco nerviosa que no se te fuera a meter a la boca y no quería saber, no, 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 oigan, estábamos allá antes de la presentación igual, tentadas a subirnos ambas al montacargas elevador que había aquí y dijimos no, nos vamos a ir por separado porque si no no va a haber presentación y también quiero agradecer a cada uno de ustedes, porque nunca es fácil coger un carro después del trabajo en las tardes, así sea una tarde bellísima para manejar en nuestras ciudades tan gestionadas y llegar a un lanzamiento, entonces muchísimas gracias y bueno pues vamos a empezar un poco por por de dónde me salió esa idea de escribir poesía, política y la novela, pues mi padre me hacía dormir a mí viviéndome poesía, me rezaba, iba, ponía un asiento al lado de mi cama y me rezaba el Padre Nuestro y me decía ahora sí vamos a dormir y me recitaba poesía, todas las noches, entonces claro, mi oído se adaptó a la poesía y qué hacíamos cuando era yo niña, en Colombia no había televisión, yo tengo la edad en que en Colombia no había televisión cuando no era niño, entonces lo único que había que hacer era leer o portarse mal y yo hacía las dos cosas yo leía y leía y leía y leía y me cortaba re mal, tan mal que mi mamá me echó de la casa a los once años y mi mamá no me internaba en Estados Unidos, entonces pues ahí qué hacíamos, pues leer porque la moja no dejaba uno hacer nada más y cuando uno adquiere el amor por las letras ya uno también quiere escribir y empieza a escribir pequeñas cosas, entonces de ahí nació el deseo de escribir de la lectura, que ojalá los niños de ahora lo tuvieran, pero sí lo tienen de cierta manera pero esa cosa de que nos creamos leyendo, eso es fabuloso, fabuloso. Además has sido también marcada por tus viajes, tuviste la oportunidad de conocer distintas culturas, de entender que había otros contextos en la vida, hablábamos antes de empezar la presentación de cómo a veces nuestra vida se desarrolla en un perímetro nada más, entonces nuestros padres a lo mejor nos cuidan mucho o los entornos son así como muy precavidos con todo y de repente vas el salto al mundo y te das cuenta que hay otras realidades, otras existencias y te vuelves creo yo una persona capaz de gozar cada paraje, de entender que hay seres humanos distintos a ti, que todos somos finalmente uno pero que nos hemos criado de distintas maneras. A mi realmente no me cuidan mucho, porque mi papá y mi mamá no tenían tiempo, mi mamá fue una de las primeras senadoras de Colombia, la segunda ella cuando mi papá fue presidente, ella no pudo votar con mi padre, porque en el 46 de mujeres todavía no tenían el voto de Colombia y ella se propuso lograr el voto para Colombia con Esmeralda Arborea y María Alta, fueron las tres líderes y fue muy bello ese movimiento porque fue de la extrema izquierda a la extrema derecha, las mujeres se unieron en Colombia para obtener el voto que se obtuvo finalmente en el 58 y ella fue electa senadora, primero representante, después senadora hasta que murió de 85 años. Era una mujer muy joven en ese momento, entonces ella en política, mi padre jefe del partido conservador el partido conservador en Colombia lo fundó mi bisabuelo, Mariano Ospina Rodríguez, que también fue presidente pero no fueron presidentes unos detrás de otros, o sea, no fue herencia, sino por voto, o sea, eso es muy importante de aclarar. Entonces, yo nací cuando yo era muy mayor, mis hermanos tenían mil típicos años y no había tiempo para una muchachita entonces no me cuidaban mucho, pero ellos viajaban mucho también y no me dejaban, entonces yo viajaba con ellos y luego cuando me casé mi marido también viajaba, luego empecé a los 42 años y mi nuevo marido lo que hace es viajar, entonces he tenido la oportunidad de viajar al mundo y de viajar estudiando sobre el mundo, conociendo las culturas, conozco 120 países, cuatro menos que mi marido. Es trampa, quién sabe, para dónde yo fui, con quién. En todo caso, pues ha sido perdonante un privilegio. Hasta hace un poco estamos viajando seis meses y lo estudiamos y de ahí en parte sale este libro, ¿no? Porque este libro viaja también. Este libro va a México, Colombia y Petra, en Jordania. Entonces eso es que viajar abre tantas puertas. Viajar es tan importante como leer. Realmente cuando uno lee lo que hace es viajar, viajar en unas páginas. Y cuando tienes la oportunidad de escribir, de saber que tienes este impulso creativo y de plasmarlo, me parece que tú has logrado además, como de diferentes puntos de vista, lograr ese ejercicio creativo desde la poesía, el análisis que hiciste a distancia de tu madre, doña Berta, este libro que me contabas, publicado por ella, su biografía, ¿no? Ahora este que me acaba de regalar, unas rotas que es de poesía y por supuesto el sembrador de mariposas. Es el protagonista, ¿no? Sí, sí, sí. Del cual hablaremos. Claro, claro, claro. Una rota esa es bien interesante, es el último porque es contra la violencia contra la mujer. Entonces, es un libro muy duro. Tanto que cuando hago presentaciones, ellas son muy pequeñas porque la gente se pone muy triste y empiezan a dar testimonios. Entonces, a mí me pasó eso. A mí también, pues, no me violaron, pero ella lo dice, a mí me violaron. Y, pues, en un mundo con tanta violencia, pero precisamente aquí hubo ayer toda una manifestación contra la mujer. Entonces, este es un tema muy vigente, muy vigente, muy vigente.